Número 29 Buena estructura, buena observación Buen posterior Buena golpa Buen cuello Cabeza bastante buena Buen pelo Buen movimiento Buen armonismo Buena línea dorsal y espalda Buen posterior Buen tórax A veces un poco estrecha Buen ombo Número 31 Número 31 Cabeza muy bonita Pero el cuerpo no está ni en el de la cabeza Buen aline dorsal Y el brazo Y el brazo Con el corazón Con el cuerpo Comgena Con el cuerpo Número 32 Número 32 Número 32